El evento que para nosotros es relevante es esta reunión con los apus de las cuatro cuencas de Tigre, Marañón, Pastaza y Corrientes, que como ustedes saben nosotros tuvimos una intervención especial en esas localidades, poniéndoles agua potable para las 65 comunidades, y ahora una serie de inauguraciones que teníamos pendientes, entre ellos el anuncio del inicio de obra en el asentamiento humano Múnich, ahora aquí en San Juan Bautista, y estamos con una delegación conjuntamente con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, en una especie de seminario, coloquio, para ver qué tipo de cooperación internacional podría recibir adicionalmente Belén, Nuevo Belén, a fin de mejorar el hábitat dentro de esta lógica de ciudades sostenibles, que se circunscriben dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 11. A julio culminaremos con unas 500 de las 2.500 viviendas, pero dejamos el presupuesto garantizado para que se continúe a lo largo del presente año. Hay 5 empresas, a cada una se les ha dado un primer lote de viviendas, entre 40 y 50 viviendas. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú, progreso para todos.